Buenos días, buenos días, aquí estamos, la vida de las segundas, les recomiendo mucho que se escriben a mi canal de YouTube, TikTok, la vida de las segundas, o William Prieto en Facebook, aquí estamos echando las ganas, hoy es domingo, estamos aquí en El Paso, Texas, en Escarate, en la 6701 Delta Drive, y aquí estamos echando las ganas, lo malo que está haciendo frío, está haciendo frío, por aquí, fíjate la mercancía, esperamos que salga la venta, a esta hora, porque necesitamos venta, hey, este, Anderson, háblale a Jorge, para subir la tele, o a Víctor, este pinche Víctor se fue otra vez, hijo de la chingada, háblale a Jorge para subir la tele, Jorge, aquí vamos a le echar las ganas, como siempre, y vamos a ver que sale, a ver que sale, y como siempre, ahí está la patrona, miradito, sumada, bien guapa para el trabajo, esperando la venta, híjole, mira, hijo, suma esas piernotas que trae, listo para la venta, listo para la venta, entonces vamos a ver que sale, aquí como siempre, ya está llegando la gente, no importa que está haciendo frío, ¿qué es? es una extensión, ¿no? ¿Cuántos? En tres bolas, vámonos, aquí echando las ganas, como siempre, pregunta precios, pregunta precios, las focos de navidad en cinco dólares, Dime, señora, aquí estamos dando buenos precios, buenos precios, buenos precios, buenos precios, si no preguntan precios, no van a saber, ¿cómo estás, hombre? Bien, aquí vamos, aquí vamos, buenos precios, buenos precios, si no le dejan comprar sus maídos, avísame, corremos a los maídos de aquí, no hay problema, no hay problema, no, pues el pinche frío nos está dando la madre, ayer nos fue más o menos, hoy está valiendo madre, o así es, en este negocio, así es, dime, señor, ¿qué es? Ah, un dólar, señor, vámonos, pues ni modo, por aquí ya está llegando, dime, en diez, hombre, lo estaba diciendo a ti en diez, este está en veinte, el abatido en diez, dime, si la quieres te la dejo en diez, no, tres dólares, está bien largo, mira, pobre vato, le tengo que pagar todo el día ahí, y todavía lo está sacando de ahí, no, pero páganles bien, pues, ¿cómo los voy a pagar bien si quieren pagar dos dólares, señor? Sí, en quince, no, ya se me vendieron, no, ya se me vendieron, ¿10 por bala? ¿Ah? ¿Nomás cuatro? No, cuatro, no, diez dólares que damos, ¿Papa 9? No, a diez dólares, dame los diez, hombre, ¿Qué pego, William? Yo que la tenía en veinte, porque como le dije diez a este, pues ya ni modo, no, pues ya te la llevaste a diez, a tres, dos por cinco, no, a ti, hombre, gracias por todo, I'll be here, I'll be here, I won't be late, jaja, aquí, ni modo, pues tenemos que le echar la gana, pues por tu culpa, ya se fue en diez, jajaja, pues por tu culpa, te subiste la partida, y dije diez, y ya se la llevó, pues sí, por tu culpa, no, no lo quiso, no lo quiso, lo querían dos dólares, por cuánta señora, sí, estos son los trimers, ¿verdad? ajá, ¿y qué precio tiene? a tres, dos por cinco, está muy barato, ni modo, te echando ganas, porque tiene que salir pa' la papa, en tres dólares, le falta la esta señor, sí, ahí le haces una mexicana, y vámonos, queda, los tapes a cinco dólares, a diez dólares, los tapes a cinco, el rollo de seis, o a dólar cada uno, pregunta precios, pregunta precios, pregunta precios, aquí estamos dando barato, aquí estamos dando barato, buenos precios, buenos precios, pregunta precios, pregunta precios, pregunta precios, pregunta precios, a dos para llevármela así, tres dólares señor, la vas a hacer como nuevo, ya te conozco, no le ha ido a esa madre, sí lo vas a hallar, buenos precios, buenos precios, en diez, esos en diez, el tape a dólar, por pieza o cinco, el paquete de seis, estamos dando barato, barato, ¿cómo vamos hombre? ¿qué pasa? ¿todos aquí? no, pues echando ganas, trabajando, ya que me queda, puro trabajar, dime señor, aquí estoy, gracias a Dios, pregunte, pregunte, buenos precios, buenos precios, buenos precios, buenos precios, buenos precios, dando barato, buenos precios, buenos precios, buenos precios, preguntan precios, ese está en diez dólares, esa caja señor, ¿sabes cuánto vale la tienda? ¿verdad? ese caja está, si está caro, si, no, está bueno el precio, diez dólares, está muy barato, jajajaja, tenemos que sacarle, dame ocho, vámonos, no, pues están caros en la tienda, pásale, pásale, si tengo yo, si, ocho dólares, para que veas que si lo tratamos bien, ahí lo vendo yo, buenos precios, buenos precios, no sé cuántos son, ahí son diez, aquí te voy a dar uno, y aquí te voy a dar otro señor, ahí está, vámonos, estamos buscando las longueras de gasto, nadie tiene, se me acabaron las de gas, las mangueras, buenos precios, no, no creo, en veinticinco señor, está nueva la pila, por ahí estaba su cajita, ¿a veinticinco? sí, buenos precios, buenos precios, pregunta precios, pregunta precios, Víctor, estás trabajando, comprando, órale, aquí estamos, buenos precios, buenos precios, sí, ¿tendrá el portátil, las cajas para la luz? donde van los breakers, no tengo ahorita, la de metal, ¿verdad? no, no tengo, vamos a ir a comprar esta semana, a ver si salen, a ustedes, gracias, buenos precios, buenos precios, si no le compras, si no le compras herramienta, el señor no te va a arreglar nada en la casa, señora, y a ver señor, tú tienes la culpa que no te compran señor, pregunte precios, buenos precios, buenos precios, estamos dando más barato que la carne de gato, ¿cuántos últimos capetes? ¿cuántos últimos capetes? a ocho lo menos cada uno, ya vendí todas, sí, y a diez dólares, buenos precios, buenos precios, vámonos, vámonos recio, dime señora, pregunta, a cinco dólares, el paquete de seis, o a dólar cada uno, 16, no menos por dos, 16, no, porque la estoy dando, 20 dólares, cinco, dile, en 200, y está trabajando al 100, mi esposa se quedó con la lavadora, mi esposa se quedó, yo sé que están trabajando, yo doy garantía, si no trae, trae eso a tus 200, pues si es secadora, sí, pues fíjate la marca, ¿las memorias están solas? no, pues tienen algo, pues puedes borrarlo, no sé que tengan, ahí salieron, ¿cómo los da? en tres dólares, ¿qué lado? ah, cinco dólares, ah, que se da garantía, ¿verdad? ah, claro, te compré una pistola, enoja lo, a un dólar, o cinco, el paquete de seis, un milagos, 16, hombre, te compré una pistola, enoja lo, te la voy a traer, ¿cuándo la coprasas? ¿eh? ¿cuándo la coprasas? uy, aquí no, ni la había usado, ahí nos arreglamos, ya sabes, echando ganas, como siempre, en diez dólares, ten dólares each, ten dólares each, más barato que la carne de gato, híjole, ya son las doce y media, y todavía hay un poco de gente, si se puso un poco ocupado de gente, o todavía estamos echando las ganas, como se pueda, aquí la gente todavía está comprando, estamos acomodando, porque salimos de viaje a comprar este semana, mañana, necesitamos billetes, entonces todavía estamos esperando el milagro, que llegan los clientes a gastar un poco de feria aquí, un poco de dinero, entonces le vamos a seguir aquí un rato, y vamos a ver qué sale todavía, vamos a le echar las ganas, lo más que se pueda, pues ni modo, ni modo, ya son las ocho de la noche, ya terminamos el día, como vieron ustedes, y ya aquí estoy en Juárez, y aquí estoy en Juárez, por todo manera, las quiero decir, gracias a todos que llegaron a visitarme, todos los que me saludaron, todos los que ven mi canal de YouTube, y por favor, escríbanse a mi canal de YouTube, Facebook, William Prieto, Tik Tok, la vida de las segundas, pues ya, las ocho de la noche, ya llegamos aquí a la casa, y pues gracias a todos ustedes, y que tengan un buen día, hasta luego.